El tobogán de fideos Esta maravillosa tradición Y yo, es divertido ¡Ya sé! ¿Tienes uno? Quiero probarlo Solo los he visto por la tele, ¿sabes? Puedes probar todo lo que quieras Hoy es un EO ¿Qué llevas ahí? Un tobogán para fideos fríos ¡A que mola! Pongo los fideos ¿Lo estás viendo? Tiene que ser así como manda la tradición ¡Qué barbaridad! No puedo ir a casa de Shizuka con ese mini tobogán ¡No te rindas todavía! ¡El super tobogán de fideos! ¿También los tenéis en el futuro, Doraemon? Anda, claro Y con esto vamos a cerrarle la boquita a Shuneo ¿Eh? ¿Un tobogán de fideos que llega hasta mi casa? Eso Venga ya, Novita Tú lo que querías era volver a probar este Muy bien, veamos El camino hasta casa de Shuneo es este Ya está, ruta introducida ¡Marchando! Mira, mira, mira Por ahí vienen A comer ¿Tú quieres? Para nada ¡Ya está listo el tobogán! Enseguida lanzo los fideos Vale ¿Desde tu casa, Novita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué chulada! ¡Ya han llegado! ¡Buenísimo! ¡Qué pena que tu tobogán no vaya más allá del jardín! ¡Mamá! Seguro que a Shizuka le encanta Los fideos no tardarán en llegar, ya verás ¿Eh? ¿Llegar? Sí, aquí ¡Mira! ¿Y esto? Un tobogán de fideos ¿Has dicho que querías probarlo, no, Shizuka? ¡Sí! ¡Adelante, Doraemon! ¡Allá voy! ¡Marchando! ¿Qué pasa? Los fideos, que no acaban de llegar ¿Cómo? Pues eso no puede ser Voy a ver qué pasa ¡Novita! ¡Qué cosa más rara! ¿Se habrán atascado en algún punto? ¡Oh, buenísimo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Gigante, esos fideos son míos! ¿Qué haces? Lo siento Voy a prepararlos otra vez Esta vez llegarán, Shizuka Ya verás Ya Bueno, pues, gracias Pero me tengo que ir ¿Eh? Es que tengo que ir a un sitio con mis padres Toma Pero espera, espera, Shizuka Yo quería que lo probaras ¿Vale? Pero es que... Te prometo que te van a encantar Ya verás Toma Llévate este control remoto El tobogán llegará a donde estés Espera un momento ¡Ah! Pase lo que pase Hoy, Shizuka probará los fideos de tobogán No, sería más fácil usando la puerta mágica La gracia de estos fideos es que bajan por un tobogán Lo que tú digas Falta mucho Ya casi están Voy a ir preparando la máquina ¡Adelante! ¡Ah! ¡Claro! No tiene por dónde salir ¡Ve directo hasta Shizuka! ¡Porfa! No tardará en llegar ¿Por dónde andarás, Shizuka? ¡Ah! ¿Qué pasa, Doraemon? ¿Dónde está Shizuka? ¿Eh? ¡En el tren bala! Tren número 105 con destino Kioto va a efectuar... Navita me lo ha prometido Pero está tardando mucho Ya casi está allí Tienes que darle a la palanca roja Vale ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Usted perdone! ¡Que sale el tren, Doraemon! Bueno, ¿sigo con el gol en las manos o lo guardo ya? ¡Ay! ¡Ha faltado tan poco! No, aún es pronto para rendirse ¿Eh? Lo enviaremos a la primera estación donde pare el tren Si lo hacemos ya llegará a tiempo Shizuka comerá esos fideos ¡Doraemon! Bueno, una promesa es una promesa, ¿no? ¡A por todas! ¡Sí! Fideos listos ¿Supertobogán listo también, Doraemon? ¡Listo! ¡Adelante! Oye, ¿tú crees que aguantará todo el camino? No habrá problema El sistema intenta evitar todos los obstáculos Enseguida alcanzará el tren bala Muy bien, un poco más ¡Luca! ¡Probarás los fideos de tobogán! ¡Es navita! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Hay un problema en el kilómetro 165! ¿Qué? Lo comprobaré ¡Vaya, qué chulo! ¡Es ahí! ¡Eh, vosotros! ¿Eh? Ese tobogán es nuestro ¡Claro! Ha bajado para evitar ese puente Será mejor introducir otra ruta Esta vez tiene que funcionar ¿Y ahora qué pasa? ¡Vaya, hombre! Ni que fuera un cable eléctrico Perdonad ¿Os importaría poneros en otro lado? Disculpad Y muchas gracias Ya casi no nos queda tiempo El tren bala está a puntito De hacer su primera parada Venga Tienen que llegar hasta Shizuka ¿Y ahora qué pasa? Digo yo que... ¿Por qué no aprovechamos Y le enviamos el kit completo? Tiene sentido ¿O no? ¡Oh! ¡Hale! A ver, a ver ¿Por dónde llegará? ¡Nobita! ¿Qué pasó? ¡Qué alegría, Shizuka! ¡Nobita! Por fin te encuentro Toma, para que pruebes los fideos Te he traído el kit completo ¡Qué bien! ¡Vamos allá! ¡Adelante, fideo! Ya están, ya están ¡Por fin llegan! ¡Nobita! ¡Nobita! ¡Viva! ¡Nobita! Lo siento Pero el tren se marcha ¡Pero cómo puedo ser tan bobo! ¡Déjate llorar! Aún tenemos otra oportunidad Esta vez Tiene que funcionar Pero... ¡Petilote, rindas, noquita! ¡Vale, vale! Salsa lista Súper tobogán ¡Listo! ¡Vamos allá! ¡Adelante! ¡Llueve! Tranquilo Vaya Esta máquina es increíble, Doraemon Muy bien Y ahora Ve a la estación De acuerdo ¡Ah! ¡Ah! Funciona perfectamente ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fallo! Ya viene Esta vez No puede fallar ¡Nobita! Toma esto, Shizuka Por ahí vienen ¿Eh? ¿Sólo vienen esos? Lo siento Es que... Ya no nos quedan más ¿Eh? ¿Cómo puede ser? ¡Qué ricos! Muchísimas gracias, Doraemon Y Doraemon Son los fideos más ricos Que he probado En serio ¡Ah! ¡Menos mal! Pero sabes qué Estoy agotado ¡Gracias!